Yo creo que vienen corriendo detrás de los problemas, y los problemas cada vez se agrandan más porque la gente se pone nerviosa. Yo quisiera que primero, antes de reunirse con los banqueros, le hablen a la gente. Bueno, está bien. Hoy son 10.000, el límite es 10.000 y está reglamentado eso. Sí, sí, son 10.000. Recordemos que... ¿Quién puede comprar 10.000 igual? Bueno, está bien, pero son 10.000. Es mucho 10.000. Vamos a llevarle tranquilidad a la gente con la verdad. Hoy hay un límite que tiene 10.000. ¿El cepo por qué se pone? ¿Quién me lo explica? Queda clarísimo que no alcanzan los dólares. Disculpame, no, queda claro que hay pocos dólares para muchos pesos. Ok, decime vos. Estaría bueno diferenciar, primero, esto no es un cepo. Ah, no. No, esto es un precio, una medida transitoria. Bueno, cuando te pones la limitación, te dicen hasta acá y hasta acá, es un cepo. Pero es una medida transitoria. ¿Y por qué hay que explicarlo bien? Porque la diferencia del año 2011, cuando nosotros vimos un cepo que duró cuatro años. Este es otro cepo. Pero la diferencia es que el otro cepo, si querés, tenía una raíz productiva. Porque no tenemos que ocultar los problemas. Tenemos un problema en Argentina. Para llevar tranquilidad, tenemos que explicar el problema. El problema no es productivo. Hoy no tenemos un problema ni de falta de dólares en el Banco Central, porque tenemos arriba de 60 mil millones de dólares en reservas, como teníamos en enero. No hay una fuga, como hubo en el 2011, de reservas. Dejalo terminar. Dejalo terminar. Puedes explicar acá algo suyo. No tenemos un problema de que tenemos una salida de dólares por causa de que exportemos menos que lo que importamos, porque eso se corrigió y hoy exportamos más que lo que importamos. De hecho, por exportaciones, menos importaciones, van a entrar, más o menos, si uno calcula, hacia fin de año, más de 10 mil millones de dólares a lo largo de todo el año. Y no tenemos el problema del déficit energético. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de expectativas. Tenemos un problema financiero. Es como cuando vos llegás a fin de mes, te queda poca plata y de golpe te aparece un gasto inesperado o te aparece un problema inesperado. De golpe no. Entonces, esto aparece después de la Zampo. Después de la Zampo. Después de la Zampo aparece esto. ¿Por qué aparece después de la Zampo? Porque tenemos un escenario de incertidumbre política. Hay un escenario de incertidumbre. Porque ganó Alberto Fernández, se armó el de Pelot. No porque ganó. El problema es las cosas que dice. Que promete. Es la democracia, parece el problema. Cuando vos... Es lo que promete, la misma medida que tomó usted. No, 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 no. Es el serio. Vamos a dar uno. El problema... Me dejaron terminar y me voy a explicarlo tú. El problema es cuando vos te juntás en Nueva York. Te vas hasta Nueva York. Vos sos más inteligente que eso. Pero, escuchame. Me querés hacer creer a mí que es esto porque ganó Alberto Fernández. Se fue a Nueva York, habló con el Wall Street Journal. ¿Vos sabés lo que es el Wall Street Journal? Sí, sí, sí. Es el diario que leen los inversionistas de todo el mundo. Valkyrie habló con la CNN y dijo de todo, estúpido, de todo. ¿Y? Se juntó y dijo... Sí, pero dijo la palabra que no hay que decir nunca cuando te juntás con un inversor. Default. Se cayó... Dijo, no te voy a pagar si yo gano. Cuando dijo, no te voy a pagar si yo gano. No dijo eso, no dijo eso. No dijo eso, no dijo eso. Dijo, Argentina está en un default igual. Sí, no, eso no te voy a pagar. Está. Es lo mismo. Porque lo que dijo es... Está, por más que dijo... Claro. Está dando vuelta las cosas. Cuando vos hablás en el mundo, el mundo te ve como un país serio, ¿no? Por más que nosotros... No, el mundo no te ve como un país serio. No, no, como el país más riesgoso del mundo. Por más que nosotros... No, 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 lo que yo digo es, por más que nosotros pensemos que la gente entiende la política argentina, si sale un candidato a presidente a hablar en el mundo, el mundo está pensando, Argentina me está diciendo esto. Ahora le voy a decir a Alberto que se calle la boca y cambia todo. No, pero sí tendría que haber una actitud más responsable. Igualmente, hoy Argentina es el país más riesgoso del mundo. Financieramente hablando, no hay un país tan riesgoso como Argentina. Tenés bonos que rinden 300% anual en dólares. Toda la política económica de México. El triple que Venezuela. El triple que Venezuela. Pero eso no afecta a la gente. Pero vamos a tocar, Juan. Hay que recordar primero que Argentina entró en default en abril del año 2018 cuando recurrimos a un programa de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Queda claro que este es el final de un modelo económico que ya fracasó mucho tiempo. Político, no económico. No, económico, neoliberal. Primero político. Recordemos, Mauro, también que tenemos una tasa del 90%. Es calamitoso. Ahora, yo te felicito que des la cara acá a la gente. Siempre dio la cara. No, no, me encanta porque el gobierno no lo está haciendo. Vos ponés mucho coraje para hacerlo en cara de estos muchachos que se están robando la guita de las reservas internacionales. Ahora te voy a decir otra cosa. Es irresponsable echarle la culpa a un proceso democrático. Es irresponsable, Mauro. Y es irresponsable querer hacer responsable a un candidato que no ha ganado nada. Y encima cuando necesitamos el capital político porque el futuro gobierno va a hacer que con credibilidad y con expectativas pueda arreglar este desastre que nos llevó a esta calamidad. O sea, no podemos echarle la culpa a un candidato cuando va a ser seguramente que tenga que arreglar este desastre económico. Obvio, y no le conviene. Por eso digo, hay que ser muy responsable. Y vos no estás echando la culpa. Está diciendo que no le conviene. Aparte, no le conviene. A Alberto Fernández lo que menos le conviene es recibir un país incendiado. Pero, pero, disculpa, cierro con esto, Mauro. Pero lo está incendiando. Que se haga cargo de este desastre económico el presidente Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años porque ellos a partir del 10 de diciembre levantaron el cepo y endeudaron a la Argentina como no lo hizo nadie nunca antes y se la fugaron, se la llevaron. Que se hagan cargo de eso. Déjame decirte algo. Nadie se la llevó, nadie se la fugó. ¿Me aceptás una simbología? ¿No te enojas? No, cómo me enojas. No, pero es fuerte lo que digo. A ver. No, no es verdad. Yo creo que ustedes están locos. Bueno. Al tomar esta hipótesis, creo que enloquecieron. Nosotros estamos convencidos. No se puede creer ni mi nieto. ¿Sabés por qué parecemos locos? Porque queremos... No, son locos. ¿Sabés por qué? Bueno, ¿sabés por qué somos unos locos que queremos una Argentina más normal? Bueno, yo también la quiero. Bueno, pero nosotros somos unos locos que queremos una Argentina más normal. Y estamos tratando de evitar el desastre de las profecías autocumplidas y del autoboycott. Pero te puedo decir algo muy simple. Sí, tengo el móvil. Te la doy hoy. Muy rápido. Hay que proteger a la gente común de los especuladores, que son los únicos tipos que quieren ganar plata, que quieren ganar plata ahora con los dólares, con los fondos. Los especuladores son los únicos tipos. Ustedes los dejaron entrar. Ustedes los dejaron entrar, los especuladores. ¿Por qué los dejaron entrar? Y estas medidas van para proteger a la gente común para que los especuladores no ganen plata. Déjame hablar, un segundo y te doy, Mariano. Señor hermoso, Juan Pablo, adelante. Buenas tardes. ¿Qué está pasando ahí? El sector económico nos podría asesorar a los argentinos, o por lo menos a los que tienen dólares en ese sentido. Ellos saben muy bien dónde tienen la plata. O en Panamá, o en una caja en el exterior. De hecho, el joven nunca trajo la guita. Salud tampoco. Cucholi, el de la FIP, tampoco. O sea que, presiona con la FIP y él tiene la guita afuera. Lo que dicen es... Esto es un papelón. Esto es vergonzoso. Lo que pasa en Argentina es vergonzoso, señores. Y hay que decirlo con todas las letras. ¿Sabes qué? Se extuplicó la apertura de cuentas en Estados Unidos, en estas últimas dos semanas. ¿Quién abre cuentas? El que tiene 10.000 dólares, digo, lo transfiere hasta ahora, lo transfería a Estados Unidos y lo ponía en bonos del tesoro. Legalmente, ¿no? Legalmente, sí, sí, por supuesto. O sea, pagas impuesto acá y todo eso. Sí, claro. Con 10.000 dólares. Y después, también a Uruguay, ¿no? Tanto Uruguay como Estados Unidos en una oleada de apertura de cuentas. Bueno, la pregunta es... Y después lo otro que volvió el blue. Ahora volvió el blue otra vez. Todavía no volvió. Todavía no volvió. Estaba, igual está en la pizarra. Sí, está. Pero ahora dicen, vuelve otra vez como el cepo es... ¿Qué va a pasar mañana con la gente? ¿Van a ir asustados al banco? Lamentablemente, la gente que tiene un mango, porque el trabajador argentino... Vos imaginate que datos del Banco Central, los que operan en dólares son 1.400.000 argentinos. Y en Argentina somos 47 millones. Lo que va a pasar es lo que le pasa a la gente que no va a poder consumir, porque la leche, el pan... Eso. ¿Qué va a pasar con los precios, Mauro? Inmediatamente. Porque imaginate que si hay un dólar blue. El dólar blue, ¿cuánto pensás que va a cotizar si el dólar oficial está a 70 mangos? No, 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 no está a 70. A 65, ponele. No sé, ¿cuánto está? 63 está. No, 63 está. Imaginate. Perdón, el viernes cerró 60. Imaginate el dólar blue teniendo una tasa del 80%, ¿cuánto puede llegar a estar? No, 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 mira la paradoja que había... La tasa te pone el número del dólar blue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!